Hola a todos, bienvenidos a Loquero, hoy os traigo un nuevo vídeo de NBA Live Mobile, estamos de lleno en la campaña de las segundas oportunidades, como veis ahí estamos, cerquita yo por ejemplo de los 53.000 puntos, vosotros iréis ya mucho más avanzados, pero bueno, antes de ir con ella a detallar todo lo nuevo que tenemos, salió el martes, como sabéis, miércoles y jueves no hubo gran cosa y ayer viernes sacaron varias actualizaciones y quería contaros un poquito pues todo lo que ha salido, aparte os dije en el vídeo del martes que os iba a contar de los jugadores de 104 de media para subirlos, pero como sabéis el vídeo del martes fueron unas primeras impresiones y ya sabéis que a mí me gusta, no me gusta sacarlos en el mismo día porque siempre se quedan cosillas y pasó con esto de los jugadores de subir de 94 a 104. Como sabéis os dije que podíamos sacar en la promoción dos jugadores de 104 de media máster, uno con habilidad y otro sin habilidad y luego podíamos subir un jugador de 94 a 104 de media. Pues bien, vamos a analizar esos jugadores, os dije que iba a subiros un vídeo de cuáles eran los mejores jugadores, pero como máster aún no llegó nadie, probablemente el vídeo podamos hacerlo el lunes, que aún no llegaría nadie al máster probablemente, y ver cuáles son los mejores y los peores máster comparándolos. Vamos a empezar por la campaña de los Warriors, que es una campaña exactamente igual, exactamente igual que la campaña que tenía Dwayne Wade. Es una campaña de pago que han puesto ahí, colección Pay to Win, o sea campaña Pay to Win, y nosotros podemos comprar sobres en la tienda, podemos ver un anuncio cada día que nos da 100 puntos y 1000 moneditas, y también nos dan un coleccionable, tenemos por aquí vamos a la tienda y lo vemos rápidamente porque no merece más la pena, nos dan 50 puntos, un sobre WeBelieve gratuitamente, y luego en sobres tenemos por aquí 600 puntos por 40.000 monedas. Al final de la semana, por 280.000 monedas más o menos, podemos llegar a los 500 de NBAKs que no están nada mal, que yo previsiblemente quiero llegar a ellos. Al final de todo, tenemos un máster a elegir entre Baron Davis y Will Chamberlain de 104 de valoración, pero bueno, eso queda ya para la gente muy, muy tocha. Vamos a ver, son los jugadores flashback. Ayer actualizaron los jugadores flashback, vamos a conjuntos directamente, y nos metieron 4 cartas flashback de 100, o 3 cartas, perdón, 4 cartas, que se me fue la olla, 4 cartas de 101 de media. Bajo mi punto de vista, estas cartas, a mi gusto, a mi parecer, deberían ser 102, porque es una actualización mensual. Yo supongo que durante las 4 próximas semanas, o durante las 3 próximas semanas y media, no saldrán más jugadores flashback. No sé si será así, o si por el contrario, cada semana van a salir 4 nuevos jugadores. Si el viernes que viene salen 4 nuevos jugadores de 102 de valoración, lo veré bien. Pero a finales del mes de marzo vamos a tener muchas cartas de 104. La gente que sea muy viciada, muy viciada, muy viciada, pues probablemente tenga a los, o que le meta NBA Cash, no, que le meta, sí, o sea, que le meta pasta al juego. Probablemente tenga una alineación de 104 de media, porque tenemos aquí Masters, 5 cartas de 104. O sea, una en cada posición. Ya quedarían cartas para los suplentes, ¿no? Y aquí tenemos 4 o 5 cartas de 101 de media que podemos sacar prácticamente gratis. Un par de ellas, podemos sacar prácticamente gratuitas. Entonces, no sé, me parece muy, me parece muy poquita media. Y no sé, lo veo bien, ¿no? Que nos regalen, o sea, de estas cartas vamos a poder desbloquear 2 cada semana. Yo tengo 1 cada 2 semanas, perdón, vamos a poder desbloquear 1 cada 2 semanas. Yo tengo para 1 ya, o para 2, tengo para 2, porque tengo conjuntos sin abrir. Entonces, como veis, no sé, se queda ahí un poquito corto, pero no está mal que vayan sacando novedades. Y vamos a ver cómo va funcionando, va furlando esta promoción. Lo siguiente que han actualizado ayer es el modo desafío. En el modo desafío han aparecido las cartas de 104 de valoración. Sigue siendo práctica exactamente lo mismo. El conjunto, el coleccionable, o lo que tenemos que meter es exactamente lo mismo que para el anterior. O sea, 100, 50 y 15. Y la verdad es que estas cartas sí que, por ejemplo, son un adelanto. Porque cartas de 104 de valoración, ya os digo que hay muy poquitas. Y que tú te desbloques estas 5 cartas de aquí, que no sé la gente. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna. Y al desafío es que me da mucha pereza el desafío, no sé a vosotros, pero a mí me da muchísima pereza. Pues que tenga 5 cartas de 104, aquí sí que te beneficia, ¿no? O sea, sí que es, sí que mola. Y sí que estas cartas están actualizadas en el momento. Aparte de eso, también tenemos las cartas que suben de nivel, que suben hasta 103. O sea, que veis, hay un montón de cartas por ahí que, o sea, los flashbacks por eso creo que van un poco por detrás. No tiene mucha chicha, la verdad. No sé si es como son flashbacks o como son... Pero si el juego, si las 5 alineaciones del juego tuvieran importancia, si la alineación de tiradores tuviera importancia, si la alineación de defensiva tuviera importancia, pues igual sí que la posición escolta de la alineación defensiva no tiene ninguna carta tocha. Y este de Mar de Roussan, que había por aquí, es la mejor carta en su posición. Pero al no ver las otras alineaciones, al no tener ninguna importancia, pues la verdad es que tampoco importa mucho conseguir estas cartas. Pero bueno, como digo, insisto aquí, estas cartas no están nada mal, estas cartas de 104. Y previsiblemente, como vemos, las van siendo la actualización 96, 100, 104. La siguiente será a 108 o será directamente 110. Hemos visto una carta de Nash de 105. Para la próxima actualización de los playoffs probablemente haya cartas de 105. Estamos en junio, quedan 3-4 meses, probablemente lleguemos a los 110 o 108 igual, no lo sé. Vamos a ver qué próximamente van sacando, porque ya sabéis que después de los playoffs aún se nos vienen cosillas bastante interesantes. O sea, no se acaban ahí las cartas que puedan salir tochas. Más cosillas a destacar es que vamos a ir con las novedades. Estas son más o menos las novedades de actualizaciones que han hecho, que me parecen bien. Que sigan actualizando las cosas que tienen en el juego, aunque no sean muchas las promociones semanales que hay este año. Por lo menos que la sigan actualizando, aunque con la pequeña puntilla de esa de los flashbacks. En la campaña de segundas oportunidades. Luego, bueno, también tenemos aquí en recepción que han metido los sobres de explosión o pufo de fuera de posición, que hay un Westbrook 104 de media por ahí, etc. Pero a mí aquí no me toca nada, yo estos los he vendido todos los coleccionables estos y a tomar por saco. Tenemos en segundas oportunidades. Lo comentaba. El otro día dije que os iba a subir un vídeo subiendo las cartas, o sea, diciendo cuál era el mejor. Si las cartas de 94 o las de 104. O sea, qué máster era mejor, ¿no? Qué cartas de 104 eran mejores. Bueno, pues hablando, luego me di de cuenta de que para qué queremos tener, por ejemplo, a este Vince Carter subido a 104 de media, estas cartas no van a ser subastables. Como estas cartas se suben de nivel, las cartas que se suben de nivel generalmente subastables. Entonces, ¿de qué me vale a mí tener una carta que no es subastable en 104 de valoración o subirla a 104 si sé que no son subastables? Estas cartas sí que son subastables cuando se abra el mercado, pero las otras, las que se suben de nivel, no son subastables. Entonces, lo único que vamos a poder vender igual es la carta de 94, pero no la de 104. Entonces, ¿de qué te sirve tener una carta subida a 104 si no le vas a poder sacar ningún beneficio? Y de lo que sí que puede sacar beneficio es de las fichas segunda oportunidad, que si las buscáis para la gente que esté metida en el meollo, vamos a ir a buscarlas, vamos a quitar todos los coleccionables y vamos a dejar solo coleccionables de platino. Y fijaros que estas fichas se venden bastante caras, o sea, se venden por unas 200.000 monedas a día de hoy. Al principio de todo se vendían muchísimo más caras, se vendían a 500.000 o así. Entonces, ¿para qué vamos a subir a un jugador que necesitamos? O sea, si multiplicáis 200 por 11 son 2 millones de monedas ahora mismo, porque nos hacen falta 11 fichas para subir al jugador a 104, y con 2 millones de monedas puedes comprarte, no sé si ahora mismo habrán en el mercado, está el único 104 que hay es Kawaii Leonard, si no recuerdo mal, pero vamos a ver para que os pongáis en un ejemplo, ¿no? Vamos a quitar esto. Ahí está, el 104 que hay creo que es Kawaii Leonard, Russell Westbrook está por ahí, pero Leonard vale 2 millones, o sea, si lo pujáis, por menos de 2 millones lo conseguís. Entonces, ¿de qué vale conseguir una carta de 104 que no es subastable y que no puedes hacer nada con ella? Coges, vendes las fichas, te compras a Leonard de 104, que probablemente luego valga menos, pero por lo menos tienes una carta de 104 y subes la alineación de media. Nos quedamos aquí en el mercado, el vídeo de los máster lo seguiré, lo haré, pero solo comparando los máster que podemos sacar con habilidad. Esas 5 cartas sí que las podemos vender y sí que las compararé con los mejores bases o a ver en qué posición se colocan, a ver si sale rentable, por ejemplo. Bradley Bill igual es una puta mierda de carta y igual tiene peores stats que una carta de 101 de media. Entonces, pues bueno, ahí sí que entraremos y que haremos vídeo y como el lunes aún la gente no tendrá desbloqueado el máster, pues podemos hacer ese vídeo. Tenemos luego un pequeño bug o bush, bueno, bush no, un pequeño bug o no sé cómo queráis llamarle, pero si buscáis las fichas 5, fijaros que se venden, yo las podéis pujar, ¿no?, por 2.900 monedas. Y vosotros os preguntaréis, ¿por qué, hostias, estás pujando por esta mierda que no se ven? O sea, que no tienes conjunto, que no tienes nada, ¿no?, que no puedes hacer nada con ellas. Bueno, vosotros pujarlas no por más de 3.000 monedas, las conseguís bien, por menos de 3.000 monedas, ya lo veréis. Y luego, una vez que las conseguís, ese canter lo veremos luego, que hacemos con él, conseguimos el artículo, ¿no? Ahora mismo me las han... bueno, continuamos. Ahora mismo me las han fastidiado, pues creo que he conseguido una. Ah, pues no, al final no, o sí, creo que... bueno, Craig me parecía que había conseguido una. Ahí está, fijaros, hemos conseguido de 4 que hemos pujado, hemos conseguido una. Son bastante sencillas de conseguir, ya os digo, pujáis a dolor, pero que no sobrepasen, ya os digo, las 3.000 monedas. Bueno, ahora he hecho el parvo. Las 3.000 monedas como mucho, o sea, como muy, muy mucho, 3.200 o así. Luego vamos a vender y tenemos los coleccionables por aquí. Fijaros, coleccionables, fijaros en cuánto se vende cada coleccionable. Ahí está, 5.000 monedas. Si nosotros las compramos por 3.000, nos estamos sacando 2.000 monedas de forma gratuita con este mini tradeo. 100.000 monedas, o sea, yo he gastado en 20 coleccionables, he gastado 60.000 monedas. O sea, me he ganado 40.000 moneditas así de gratis, solo por estos coleccionables. Y aquí en estos 4 me estoy ganando 8.000 moneditas porque yo solo me gasté 12.000. Fijaros que, bueno, pues mientras estén en el mercado y mientras sea no lo cache, pues ahí está. Y ahí lo tenemos para todo el mundo que quiera. Por último, ¿por qué compra este Nescanter? Bueno, este Nescanter lo he comprado de forma gratuita con el trade-in este, medio trade-in este, a la mañana. Y en una orilla, más o menos, he ganado 320.000 monedas, más o menos. He pujado por este canter, me lo he comprado y me lo voy a llevar a la plantilla principal. ¿Por qué? Básicamente porque la media este año afecta muchísimo. Y nosotros tenemos una, la gente de la liga, tenemos una liga de amigos, una liga privada, en el que estamos ahí haciendo un torneo bastante poderoso. Fijaros, suba 103 de valoración con Nescanter. Estamos jugando un torneíto privado, bueno, privado por el canal, pero hay mucha gente en él por el canal, pero hay mucha gente en él, hay youtubers, está Mati, está NBA Live Mobile Estadísticas, hay mucha gente ahí metida. Y quería mejorar mi plantilla porque estoy quedando de los últimos, ¿no? Entonces, la media afecta mucho y necesitaría que me dijerais vosotros por aquí, por este holadipo, a ver qué carta cambio, a ver quién puedo meter ahí por ese holadipo, que no sea ese holadipo de 103 de valoración. Y ya por último, antes de terminar, vamos a ir a subastas, campañas, no, campañas no, sí, campañas. Han metido como pequeña actualización en el... O sea, os voy a poner una foto para que la veáis, que es de NBA Live Mobile Estadísticas, para que veáis cuántos puntos tenéis que tener a día de hoy para ver cómo vais. Si podéis llegar a un máster, si podéis llegar a un máster con habilidad, o si podéis llegar a un máster sin habilidad, con habilidad. Como veis, han puesto este partido, y aunque lo ganéis la primera vez, se va a renovar cada día. Aunque lo ganéis la primera vez, si lo seguís jugando, yo no sé si es un bug de A o qué es. Pero si lo seguís jugando, si por ejemplo yo ahora entro aquí y gano el partido, gano las tres estrellitas, me dan 360 puntos de segunda oportunidad. Cada 400 de energía, más o menos ganas 2.500 puntos. Entonces sale mucho más rentable que jugar, por ejemplo, o sea, jugar, aparte de jugar la primera vez, volver a jugar el evento, porque aquí ganas 200 y son 75 de energía. Entonces está muy guay, si tenemos así un poco de tiempo, está muy guay jugar el evento, porque aquí conseguimos muchos más puntos de segunda unidad, de segunda oportunidad. Y la verdad es que yo voy, según lo de este chico, según lo de NBA Life Mobile Estadísticas, estoy a puntito, o voy en cuentas, de conseguir un máster con habilidad, más un máster normal, que es lo que me hace falta. Y en el próximo vídeo veremos a ver qué cartas voy a desbloquear, pero como veis, me hace falta ese Bradley Bill 104 de media, para no quedar de último en ese torneo que tenemos ahí preparado. Y me hace falta, pues como veis, ahora empezamos a hacerme falta un Ala Pivot, me hace falta un Base. Entonces, volvemos a empezar ahí, ahora tenemos que conseguir cartas de 104 de valoración. Espero que os haya gustado el vídeo, hay muchas cosas que contar, supongo que quedará un poquito largo, que reventéis el botón a like, y nos vemos el lunes con otro vídeo de NBA Life Mobile. Adiós.